Música Traemos 22 acciones más en diferentes comunidades, 22 ampliaciones eléctricas 12 de esas acciones son convenidas con el gobierno del estado, con la Secretaría de Salud Social y Humano y las otras 10 son totalmente con recurso municipal Esas 22 acciones me voy a permitir leerlas La primera es el Sancion Péxico con 148 mil pesos Guanguitiro con 590 mil pesos ¡Vamos a la libertad! ¡Vamos a la libertad! La Búzula Aceves con 351 mil pesos Guanguitiro 2, 367 mil pesos La Golondrina, 320 mil pesos La Coache, 108 mil pesos Liebre de Suárez, 189 mil La Coache 2, 575 mil Alpérez de Jiménez, 207 mil Ojo de Agua Caliente, 369 mil San José de las Moras, 291 mil Las Ánimas, 435 mil Colonia Indeco, 248 mil Rosa de Negrete, 140 mil La Quícama, 149 mil El Pandito, 112 mil Zapote de Sestao, que es esta en la que estamos, 213 mil El Volantín, 221 mil San Isidro de Crucitas, 165 mil Tecusa, Villalobos, que es la comunidad que ya visitamos ahorita 256 mil Y para terminar con el Volantín 2, 248 mil La suma son las 72 acciones Son más de 15 millones Como decimos que también está aquí Esta es la acción que también está aquí ¿Vamos a hacer lo que vamos a hacer? 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 Gracias por ver el video.